Aldo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias, Clara. ¿Cómo está viendo la situación política? Usted es un hombre de la provincia de Buenos Aires. Monzó hace muy poquito les recomendó a Cambiemos que sumen peronistas, a Bocio, a Randazzo. ¿Cómo lo ve usted desde el peronismo y de hombre de la provincia de Buenos Aires? Me hace acordar a la película Durmiendo con el enemigo. ¿Por qué? Y porque los que está convocando son enemigos de Macri y enemigos del sistema. Son hombres que han estado encumbrados en los gobiernos kineristas. Son cómplices o son partícipes necesarios. No podían estar ignorando el alto nivel de corrupción del gobierno del cual formaban parte. Realmente me llama mucho la atención de Monzó. ¿Y qué cree que pudo haber pasado para que Monzó hiciera una cosa así? Y yo pienso que la provincia de Buenos Aires está en la gobernación, ¿cierto? Empeñada en la suma de los intendentes peronistas. Por eso está trabajando ahí Joaquín de la Torre, que dejó la intendencia de San Miguel y el ministro de Gobierno. Bueno, la función fundamental de Joaquín precisamente es el enlace con los intendentes que provienen del peronismo. Bueno, usted me estaba diciendo hace un ratito antes de empezar el programa que da la situación que usted encuentra que el gobierno de Macri no puede escapar de la trampa que le dejó el kirchnerismo. ¿Qué quiere decir eso? Yo creo que no puede salir de la trampa. Esto todavía, después de un año, estamos en la trampa del kirchnerismo y vemos la última información de los datos económicos de los últimos días. 200% aumentó el gasto el mes pasado, aumentó 60% en déficit. El dólar está barato, 43.000 visas. Sí, un récord mundial. Un récord mundial absoluto. ¿Visa para viajar a Estados Unidos? La embajada americana para Argentina, para viajar a Estados Unidos. Baja el consumo. La presión impositiva para el pequeño y mediano empresario se está tornando insostenible. Lo mismo que, bueno, Macri estaba hablando del cambio de los acuerdos laborales, ¿no? Pero el tema también ahí también pasa por el tema ese, ¿no? Y no, no, así el modelo no ha cambiado, no lo pueden cambiar. Tiene debilidad política y no puede tomar las medidas que tendría que tomar. Le quería preguntar, Juan Grabois ha dicho, siempre el fantasma de diciembre en la Argentina, es increíble, pero en noviembre empezamos a preguntar sobre diciembre. Ha dicho que están las condiciones dadas para que en diciembre haya un bolonqui en la provincia de Buenos Aires, pero producida por internas policiales, narcos y punteros. ¿Qué es esto? ¿Una amenaza para sacar plata? ¿Cómo lo ve usted eso? No sé, yo pienso que puede haber problemas, porque además hay intencionalidad política de que haya problemas. Porque excepto los que participan en Cambiemos, el resto no quiere que el gobierno de Macri... No quiero decir que no termine, pero no quiere la reelección del gobierno de Macri. El kirchnerismo precisamente no lo quiere porque necesita impunidad. Y si sigue el gobierno de Macri no va a haber impunidad. Entonces están... y el resto está... todo, toda la oposición está pensando en las elecciones. ¿No rescata a nadie usted de la oposición? No, a mí no me gustan los hombres de la oposición. Sobre todo no me gusta la dirigencia... Ojo, yo soy peronista, pero no me gusta la dirigencia que proviene del peronismo. Son responsables de todo esto que está... lo que ha pasado. ¿Massa no la atrae? No, a mí Massa no me atrae. Pasa fue ministro y fue presidente del ANSES. Así que no le atrae a nadie... siendo peronista no le atrae a nadie del peronismo. A mí no... hoy la dirigencia peronista me parece que ha caducado. Ha caducado. Aldo, ¿cómo ve usted el tema de la inseguridad que sigue siendo, junto al empleo, la principal preocupación de los argentinos? ¿Cree que se ha avanzado? ¿Hay reformas policiales en la ciudad de Buenos Aires? ¿Llegan los gendarmes en la provincia de Buenos Aires? María Eugenia Vidal está realmente en una batalla muy dura. ¿Ve algún cambio? Yo pienso que hay intenciones de que las cosas cambien. Pero me parece que hay una defección de la conducción de los sistemas policiales. Los sistemas policiales que están siendo atacados para terminar con su corrupción, lo vemos a cada momento. Los jefes policiales me parece que han defeccionado de conducir. Esto es lo que yo veo, ¿no es cierto? No existe operaciones. Mire, me parece que los policías de Franco arriesgan más la vida contra los delincuentes que los policías que están de servicio. Sí se ve cuando uno ve algunos casos. Claro. Uno ve que los policías que están de Franco se juegan contra la delincuencia. Y uno ve que los policías que están de servicio no lo hacen. Bueno, la policía federal todavía no funciona. Digamos, la transformación de la federal en una policía de comisaría que le queda a la ciudad de Buenos Aires está en crisis porque no quieren pasar. Ellos dicen, yo ingresé acá para ser federal, no para ser policía municipal. Y la mayor parte de los policías federales tampoco quiere transformarse en una policía de investigaciones e irse al interior. Entonces no hay policía federal. Agreguemos que el despliegue de jueces federales es absolutamente escaso. Hace muy poco tiempo la Corte reclamó el nombramiento de más de 300 jueces federales. Y las policías provinciales, el ejemplo es la policía de Santa Fe, el ejemplo es la bonaerense, no son garantías de nada. Yo creo que tienen la mayor corrupción que existe. Para que en la policía haya semejante grado de corrupción, tiene que haber habido durante mucho tiempo una dirigencia política que miraba para otro lado. Usted habló de FAI. FAI, más allá de su calidad de jurista, como usted bien dijo, era un ejemplo. La conducción es ejemplo y es docencia. El que quiere conducir, primero tiene que ser ejemplo, tiene que ser un modelo, y después tiene que hacer docencia. Y hace muchos años que la dirigencia argentina, la dirigencia política, salvo excepciones, ha dejado de ser ejemplo y ha dejado de hacer docencia. Y eso bajó, usted dice, a la institución policial. Y por supuesto. ¿Por qué el policía que trabaja 18 horas por día para mantener a su familia y gana mal, y ve, porque conoce todo el policía, una dirigencia política que se enriquece por su corrupción, pero es elemental que va a hacer otra cosa para tratar de vivir mejor. Y además también las policías han recaudado para el sistema político. Usted dice que la policía recauda para el sistema político. Hoy no sé, yo creo, hoy quiero pensar que no. Yo quiero pensar, porque es la otra de las cosas que veo. Todos estamos pendientes de la economía, que es una cosa importante y hay que cambiarla. Pero para cambiar la economía hay que hacer una reforma del Estado, que no lo quieren hacer tampoco. Hay una reforma del Estado profunda. ¿Es cierto? Pero el problema de Macri, el problema de los argentinos, no es la economía, el problema del gobierno y de los argentinos es el contexto ético y moral en que se desenvuelve la sociedad argentina. El otro día lo hizo en un comentario Martín Caparró, dijo, ¿cuándo la Argentina va a encontrar el rumbo para salir de su decadencia? Nosotros estamos en una profunda decadencia de todos los niveles. Política, fundamentalmente, porque la causa, el agente eficiente de esta decadencia es el sistema político. Y así como no funcionan los sistemas policiales, tampoco funciona la educación. O funciona muy mal. ¿Es cierto? Y estamos atados. Y no se animan a hacer las grandes reformas. Acá hay que terminar con el unitarismo fiscal. Hay que terminar con el sistema de coparticipación, que es unitarismo. Es un sistema que lo único que hace son rehenes. Si el presidente tiene mayoría en las cámaras y tiene dinero, gobernadores e intendentes son rehenes del presidente. Este es el caso contrario. El presidente no tiene mayoría en las cámaras y le escasea el dinero. Entonces el presidente es rehen de los gobernadores y de los intendentes. Este sistema no funciona más. No se quiso discutir en el 94 en Santa Fe. Y se incluyó el concepto de coparticipación en la constitución. Y en la provincia de Buenos Aires, en la reforma de la provincia de Buenos Aires, tampoco se quiso tratar, se negaron a tratar el tema de la autarquía municipal. Entonces somos una cadena de rehenes. Y todo eso en la economía condiciona la política. ¿Cómo la ve a María Eugenia Vidal? Es la figura política de mejor imagen. ¿Cómo la ve? Y me parece que es un personaje interesante. Me parece que hay que tenerla muy en cuenta. Tiene coraje. ¿Tiene coraje? Tiene coraje. Tiene coraje. Es importante. Y tiene coraje para conducir un cambio. Puede ser que se equivoque en alguna cosa del cambio. Pero quiere conducir un cambio. Ahora, Aldo, volviendo al tema de la inseguridad, ¿no? Porque el tema, lo hemos discutido acá muchas veces, el tema del narcotráfico. Yo veo que se desplazan gendarmes a la provincia de Buenos Aires. ¿Y las fronteras cómo quedan? La frontera, cuando usted saca un gendarme o un prefecto de la frontera, la frontera está desprotegida. Después no hay elementos técnicos. El sistema de radares es macano, no funciona. O funciona muy poco. Un par de radares están funcionando nada más. ¿Un par de radares? Sí, yo creo que sí. Un par de radares. Yo creo que más de eso no funciona. ¿Es cierto? Ahora es una batalla desigual. Entonces, sabemos que... Porque se ha descuidado durante muchos años el sistema. El kirchnerismo descuidó el sistema y no lo descuidó de casualidad. Al descuidar el sistema estoy proponiendo que ese sistema del narcotráfico y de la delincuencia aumente. Este es el tema. Y no hay instrumento de lucha contra el narcotráfico. No lo crean. Con la policía federal, así como está, no lo van a lograr. No lo van a lograr con las policías provinciales, como alguna vez la escuché decir a la ministra. Hace falta un instrumento de lucha contra el narcotráfico al estilo de la DEA. Hace falta una agencia federal de lucha contra el narcotráfico. Que tiene que ser muy particular. No tiene que tener un escalonamiento, un escalafonamiento como puede tener una policía. Tiene que ser otra cosa. Entonces, me da la sensación que en este tema, desde el punto de vista institucional y de medios, nos gana el narcotráfico. Porque ellos tienen un poder y además con descuido que hay en las fronteras y con jueces que de alguna manera han sido cómplices, el panorama no es bueno. Y yo pienso que la batalla la está ganando el narcotráfico, sí. Y dice, mira, ha habido un... tenemos el caso de Santa Fe. ¿Ha habido algún cambio en el tema de Santa Fe? Hay dos o tres muertos por día en el narcotráfico en Santa Fe. No ha habido ningún cambio. Aldo, de las cosas que me dijo, hay algo que me ha impresionado. No tiene ninguna esperanza en el peronismo, no ve ningunos dirigentes. Yo le digo porque usted es un hombre del peronismo. Yo soy un hombre de esperanza porque tengo fe, ¿no es cierto? Tengo esperanza. La esperanza es lo último que se pierde. Pero yo no veo hoy en la dirigencia del partido justicialista, del partido peronista, algún líder, alguien que sea distinto. Están todos complicados. Todos complicados. Están todos, son todos cómplices de lo que ha pasado. La gran mayoría son cómplices. Teme algún nombre y vamos a... ¿Se está arrimando algunas fichitas de a cambio? Mire, yo soy peronista, no soy sapo de ese pozo, ¿no? Pero me parece que hay que ayudarlo. Y lo que veo es una tremenda hipocresía en la dirigencia política. Que dicen que van a ayudar y en realidad están trabajando o para que se vaya el gobierno o para ganarle las elecciones en el... Ahora se han reunido con Frigerio, Prat-Gay en las últimas horas para poder encontrar una solución. Con Massa, con Bossio... Bueno, me parece que ahí se equivocan. Yo otra vez le digo. Yo han sido altos dirigentes del gobierno quinerista. Eso se llama durmiendo con el enemigo. Están metiendo al enemigo en la casa. ¿Usted cree que Bossio o que Randazzo va a trabajar en favor del presidente? Bueno, le ha puesto el título a este bloque, Durmiendo con el enemigo. Yo, pero, a ver, ella espera dormir con el enemigo. Bueno, gracias por haber estado aquí. Enseguida continuamos con una mesa espectacular de análisis e información.